Ese rostro que ustedes ven, abatió al jefe de paracaidistas británicos. ¿A quién abatió Ledesma? Al teniente coronel Herbert Jones. El tipo mítico por su valor, amado por sus soldados, legendario tipo que los ingleses lloraron mares de lágrimas cuando Ledesma lo abatió. Ese es el rostro de Ledesma, poeta, un tipo de cual hablamos. Presentate, contanos un poco cómo tal a la gente de quién sos. Soy Oscar Ledesma, vengo de La Carlota, provincia de Córdoba. Estuve con el regimiento 25 de infantería en la zona de Darwin-Wooz Green y estuve en el combate de Darwin el 28 de mayo de 1982. Estamos a 50. Con más razón. Y veo que alguien viene con la amatalladora de asalto, porque eso me queda muy grabado, venía en la mano corriendo y se le aparece por detrás a un pozo que yo tenía en forma, es decir, a mi vista estaba atravesado a mi frente, que eran dos soldados del regimiento 12 que ya se habían agotado sus municiones, habían agotado todo, y miraban a ese inglés con una cara de terror impresionante. Yo cuando lo tengo, cuando veo eso, le disparo. ¿Con tu ametralladora? Con mi ametralladora. El inglés cae con sus pies mirándome y yo escucho que grita y se manoté el cinturón. Lo único que pienso es que está buscando una granada para tirárselo a ellos. Entonces, sí, levanto la mag, apunto, y cuando le hago la segunda descarga, veo que se queda quieto. ¡Bravo! ¡Qué barro! ¡Bravo! ¡Qué barro! ¡Qué barro! ¡Qué barro! ¡Qué barro! ¿No dejás? ¿Le disparás con la mag? Ah, sí, al tipo. ¿Y? Bueno, después, es decir, las bajas que ocasionó mi mag fueron muchas. Una de las cosas que queda en la historia, y como parte quizás graciosa, es que en un momento los ingleses atacan y tiran bombas de humo para avanzar sobre las posiciones, con tanta mala suerte que les cambia el viento y quedan todos regalados arriba de la colina. Y yo, mi asistente, me mira, y yo veo uno que tenía una radio. Sí. Entonces, también le apunto, y veo que cayó, pero en forma planchada, creo yo, pesadamente. Sí. Entonces, él me dice, ¿viste cómo cayó ese negrito, hijo de puta? No, 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 miedo no. Es decir, yo la única vez que te confieso que sentí miedo fue después del combate, cuando estaba Bosca abajo, que me habían pegado semejante paliza a los ingleses y tenía un fusil en la nuca. Ahí fue el único momento que sentí miedo y dije, y este fue así, textual, lo que pensé, la puta madre. Pasar todo esto para que me peguen un tiro en la nuca es lo peor. Y no moriría en el combate. ¿Por haber matado a George? Perdón, Nico, porque es interesante contar esto. No moriría en el combate. Le des más, mata.